A unas horas de encarar el partido definitivo en busca del pase a los octavos de final en la Copa del Mundo Brasil 2014, el mediocampista croata Luka Modric calentó el enfrentamiento con la selección mexicana con sus declaraciones. Escuchemos aquí lo que dijo. La selección mexicana ha demostrado gran calidad. La primera dos jugadores fue un jugador muy agresivo y directo en el jugador. Pero yo creo que somos mejor mejor que el equipo de México. Y que lo veremos mañana. Hablando de la mano, la selección de sus cualidades en el Bayern y en el primer lugar. de la primera vez. Mejoramente, me siento que el mejor golman, por lo que me respira, me siento. Mejoramente, me siento que el México tendrá un gran apoyo de sus líderes, pero creo que no tendrá ningún beneficio. Hemos jugado muchas veces en esta atmósfera, así que nunca ha sido un aspecto negativo, así que nos puede dar un motivo para ganar lo mejor para ganar lo mejor para ganar los jugadores, para ganar los jugadores, para ganar los jugadores, para ganar los jugadores, así que no creo que eso tendrá un gran beneficio, porque no es jugar en tribunas, sino en el terreno. Mejoramente, es un gran beneficio, porque como dije antes, hemos jugado un gran beneficio, pero, por lo menos, nos faltó un poco de la oportunidad, para ganar un gran beneficio, para ganar los jugadores, para ganar los jugadores, para ganar los jugadores, para ganar los jugadores, así que, por lo menos, lo que nos da ganar los jugadores, para ganar los jugadores, para ganar los jugadores, porque la representación, puede tener un buen beneficio, y para ganar los jugadores, y para ganar los jugadores, para ganar los jugadores. Así es que, de esta manera, Luka Modric le puso sal y pimienta, al encuentro frente al tricolor. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Sergio Guzmán, viviendo la fiebre mundialista, desde Recife, en Brasil.